Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a grabar una nueva clase, un nuevo módulo. En este caso voy a hablar de modalidades de contrato de trabajo. Saben que aún seguimos en el alineamiento social solidario y obligatorio y que indudablemente por las características y por todo lo que se indica vamos a tener un tiempito más. Así que como primera cuestión a todos no aflojar, es entre todos y entre todos tenemos que enfrentarlo y superar esta pandemia. Así que utilicemos este mecanismo, pongámosles el mayor de los esfuerzos todos. Vamos a estar en la cátedra en contacto directo con ustedes por vía los canales virtuales. Y yo voy a seguir grabando clases con temas, aunque sean reducidos van a ser una pauta concreta para que ustedes puedan medianamente estudiar, profundizar la materia. Les decía que hoy vamos a ver modalidades contractuales. Como primera característica y aproximación, seguramente han visto hablar o han estudiado las modalidades en el derecho civil. Las modalidades en el derecho civil son elementos accidentales que alteran los efectos normales de los actos jurídicos y por los cuales indudablemente se torna incierta la existencia de ciertos derechos. Se posterga en su ejercicio. Ejemplo de ello, la condición, el plazo, el cargo, de los cuales estudiamos largamente en obligaciones, por ejemplo. Es posible, aunque no es frecuente, que en el derecho de trabajo también se celebre sujeto a determinadas modalidades. Puede vincularse a hechos inciertos y futuros, llamados también eventuales, a un determinado plazo, pero que esto no está subordinado a un cargo por el trabajador. En definitiva, podemos decir, a modo de definición, que las modalidades en el derecho del trabajo son variantes extraordinarias que a modo de excepción se establecen, se formulan en la Ley de Contrato de Trabajo y que constituyen excepciones a régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. Estas están establecidas en el título tercero de la Ley de Contrato de Trabajo y las vamos a encontrar a partir del artículo 90. Estas situaciones que constituyen eventos contractuales, que como constituyen condiciones menos favorables para el trabajador, se le va a requerir para su validez ciertos requisitos de cumplimiento obligatorio y que la omisión de estos recaudos o requisitos obligatorios que prevé la ley, ¿qué hace? Lo convierte a ese contrato en un contrato nulo y lo convierte en forma automática al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, aquello que se violó o que se entiende el régimen que fue violado, es decir, acá vamos a encontrar la diferencia sustancial, esto tiene que ver con el llamado orden público laboral, con los efectos jurídicos de los actos jurídicos, cuando son nulos no tienen efecto entre las partes. Acá, en este caso, en el derecho del trabajo es la restitución a aquello que el sistema o la ley entendió que se ha violado. Ejemplo, si se pretende establecer o invocar un contrato a plazo fijo y no cumple los recaudos que vamos a ver que tiene ese contrato a plazo fijo, se entiende que hay una violación al principio de indeterminación del plazo por el cual ese contrato automáticamente se transforma en un contrato de tiempo indeterminado. Independientemente de esto, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición que les voy a ir dejando. ¿Cómo dividimos? ¿Cómo podemos clasificar a las modalidades en el derecho del trabajo? Se clasifican de dos puntos de vista generales. Una división amplia nos lo otorga en función de la relación de trabajo y en relación a la prestación laboral. Estos son los dos ejemplos. Es decir, vuelvo a repetir. Relación de trabajo, prestación laboral. La relación de trabajo la vamos a clasificar fundamentalmente de acuerdo al plazo. Es decir, una clasificación es de acuerdo al plazo y al trabajo, si el trabajo es individual o no. Es decir, a quien presta el trabajo. Entonces, desde ese punto de vista tenemos, es decir, la primera clasificación, me retrotraigo para aclararle un poquito, es en función de la relación de trabajo y la prestación laboral. La relación de trabajo, ¿cómo la vamos a clasificar? De acuerdo a la duración y de acuerdo al sujeto. Dos grandes tópicos de clasificación. Ahora bien, voy con la duración, es decir, con el plazo. Principio general de la ley, artículo 91, el contrato se presume por tiempo indeterminado. ¿Qué significa? Nuestro régimen, recuerden cuando vimos en uno de los módulos que le grabé y que le hablé de los principios, le hablé del principio protectorio, les hablé de uno de los medios técnicos de aplicación del principio protectorio y que les dije, la indeterminación del plazo. Esto es lo que estamos hablando ahora, relacionándolo. ¿Qué significa? Que los contratos se presumen por plazo indeterminado. ¿Qué significa el plazo indeterminado? La validez o la vigencia de ese contrato hasta que el trabajador, es la aspiración del régimen jurídico vigente en nuestro país desde el punto de vista del artículo 14 bis y que lo acepta la ley, es que el trabajador pueda permanecer hasta que esté en condición de acceder a los beneficios de la jubilación. ¿Por qué? Porque le da seguridad a él, le da seguridad jurídica al propio empleador, eso hace a la seguridad económica y social de la comunidad donde vive, es decir, lo que se persigue es que los trabajadores tengan, que las personas tengan trabajo, tengan una mediana estabilidad, puedan programar su vida, puedan planificar con su familia, tengan asegurado medianamente algunos ingresos, pueda hacer una carrera en el lugar de trabajo, el empleador pueda gozar de los beneficios de la experiencia del trabajador, ya se conocen medianamente entre empleador y trabajador seguramente, si no es una gran empresa. Es decir, esos son los objetivos del régimen jurídico, pero saben que no siempre pasa, muchas veces no pasa, y entonces ese contrato es interrumpido por un montón de circunstancias. Pero independientemente, no es eso lo que voy a hablar, principio general, artículo 91 de la ley, la indeterminación del plazo. Hasta acá nada nuevo. Ahora bien, desde el punto de vista de las modalidades contractuales, vamos a tener el contrato a plazo determinado. El contrato a plazo determinado puede ser de dos características, puede ser el contrato a plazo fijo, que lo va a estar establecido en primer término en el artículo 90 de la ley, que dice que podrá celebrarse el contrato a plazo fijo mediando dos cuestiones básicas, que esté fijada en forma expresa el plazo, hasta un máximo de cinco años, y que las modalidades de las tareas así lo exijan, o sea, no cualquier contrato puede ser a plazo fijo, tiene que haber un fundamento, que las modalidades de las tareas o de la actividad, dice la ley, razonablemente apreciada, así lo justifiquen, y el contrato tiene que ser por escrito, no hay otra posibilidad. Después, puede que se renueven o no los contratos a plazo fijo, independientemente de que la ley van a ver que tiene previstos algunos recaudos en cuanto a su vencimiento en torno al previsto. Entonces, tenemos el contrato como una de las modalidades respecto a la duración, tenemos dentro de la duración el plazo indeterminado, principio general, y tenemos plazo determinado. El contrato a plazo determinado, entonces, puede ser por la unidad de tiempo, que es el contrato a plazo fijo, que les decía el artículo 90, y después vamos a ver de la naturaleza del servicio, que es otra modalidad vinculada al plazo, pero que no tiene que ver con el plazo fijo. El contrato a plazo fijo, entonces, les dije que estaba regulado en el artículo 90, primeramente la ley, y también el artículo 92 de la ley habla de la prueba, es decir, que quien invoca que existe una modalidad especial, en este caso, el contrato a plazo fijo, debe dar, acreditar, como lo acredita, con el contrato a plazo fijo por escrito, hecho por escrito, que tengan un plazo de duración de acuerdo a lo que prevé la ley y que haya una justificación de acuerdo a lo que prevé el artículo de la ley. ¿Hasta cuándo vence, dura el contrato a plazo fijo? Dura hasta el plazo convenido. En ese plazo de 5 años, puede ser menor, pero dura hasta que está el plazo convenido. Existe un deber de preavisar que lo va a indicar el artículo 94 de la ley. El artículo 94, ya decía, establece el deber de preavisar con una antelación no menor a un mes ni mayor a dos meses. ¿Qué debe preavisar el vencimiento del contrato? ¿Qué ocurre si no se no se comunica el vencimiento del contrato en el tiempo que prevé el plazo fijo que establece la ley, es decir, entre el mes y los dos meses de vigencia? En ese caso, se producirá la conversión automática del contrato en un contrato de plazo indeterminado. Volvemos al mismo tema, es decir, se vuelve a la conversión del contrato. Brevemente, les tengo que dejar algunas pautas generales, no puedo profundizar mucho, pero les quiero ir diciendo sobre todos los artículos y cómo van viendo un poco la referencia. ¿Qué pasa si se produce el despido antes del vencimiento del plazo? Tengan presente siempre, siempre lo digo en clase a los que les gusta el fútbol, el caso de los directores técnicos del fútbol cuando se da el despido antes del vencimiento del plazo porque son contratos de plazo fijo, por ejemplo, ese es un ejemplo típico de esta modalidad contractual. En este caso, si no existe causa, da derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan por el despido incausado, recuerden que vamos a hacer mucho hincapié en el artículo 245 de la ley del contrato de trabajo, va a dar lugar a las indemnizaciones derivadas de los daños y perjuicios que se ocasionen por la extinción anticipada del contrato. Estas, además de estas que va a ser fijada razonablemente por el juez, podrá alugar a otras extraordinarias que también puedan ser justificadas por quien la ley es y por el trabajador. ¿Dónde se resumen o cuál es el punto que podemos señalar en el caso de la indemnización por daños y perjuicios? Es todo el plazo de finalización del contrato. Eso es lo que va a ser que indudablemente deberá tener que hacerse cargo el empleador. Es decir, además de las indemnizaciones del derecho común del 245, todo lo que falte para culminar el plazo del contrato. Y excepcionalmente podrá acreditar otros daños que le ha causado ese proceder intrapestivo arbitrario e ilícito al empleador y si lo justifica podrá dar derecho a percibir otras indemnizaciones que son más difíciles. Pero generalmente los tribunales que es lo que otorgan es el plazo necesario hasta la culminación del contrato para la indemnización en carácter indemnizatorio. Esto es desde ese punto de vista del contrato a plazo fijo. ¿Qué más podemos decir? Entonces le doy la referencia a artículo 90, 91, artículo 10 también de la ley de contrato de trabajo además de lo que le estaba diciendo de los artículos 93, 94, 95 miren la indemnización a la finalización del contrato que vamos a encontrar en un 50% de lo que corresponde a una relación normal en el caso del despido sin justa causa se remite al artículo 95. La ley dice el artículo 95 dice hace referencia al artículo 250 de la ley se lo simplifico el 250 se refiere al 247 que es la mitad del 245 para hacerlo más simple en el caso de cumplimiento del contrato es la mitad de la indemnización normal y ordinaria que corresponde para el caso del despido injustificado. Bueno, recuerden los requisitos importantes tienen que ser en forma expresa tienen que estar el tiempo de duración del contrato tienen que estar la causalidad del contrato es decir son los recaudos que prevé la ley cuáles son los mecanismos de extinción del contrato cuando se puede la extinción del contrato les hago alguna referencia por cumplimiento del plazo ese es uno de los supuestos por ruptura antes tempus es decir en forma anticipada que puede ser con justa causa es decir cuando hay incumplimiento de parte del trabajador y sin justa causa cuando hay una interrupción por parte del empleador que no tiene que no tiene justificación no tiene causa ahí va la indemnización ordinaria más daño y perjuicio este en este caso hay un plenario histórico SIDS contra Siemen pero bueno si alguno lo quiere buscar o si le interesa se lo alcanzaría entonces resumiendo les dije o les hablé de en el caso de las modalidades en cuanto a la duración principio general indeterminación de plazo plazo determinado el contrato este a plazo fijo que es por unidad de tiempo ahora vamos a ver en la segunda de las variantes vinculadas al plazo determinado es decir el contrato a plazo determinado vuelvo a reiterar recuerden se los acabo de dividir por unidad de tiempo y por naturaleza del servicio ¿qué es por naturaleza del servicio? es el llamado contrato de trabajo eventual donde en este supuesto se sabe que va que en algún momento el contrato va a finalizar pero no se sabe a ciencia cierta cuando va a finalizar porque tiene una causa que es la que motiva su finalización la que se sabe que va a ocurrir pero no se sabe vuelvo a reiterar a ciencia cierta cuando va a ocurrir tiene algunas semejanzas al tiempo determinado pero la diferencia con el tiempo determinado ¿cuál es? que en el contrato de tiempo determinado sabemos a ciencia cierta el día de finalización en el caso en el contrato eventual se sabe que finaliza pero no el día una cosa es por ejemplo yo tengo un estudio jurídico tengo que reemplazar a mi secretaria porque va a dar a la luz por ejemplo tomo una licencia por maternidad y entonces tengo dos opciones o tomo un contrato un trabajador a plazo fijo por 60 días o bien lo someto al contrato eventual que va a estar atado al momento de cuando se reintegre la trabajadora que viene a reemplazar que puede ser a los 45 a los 60 o los 70 días es decir está sujeto a un hecho esa es la diferencia que tiene en el fin pero el trabajo el contrato de trabajo eventual podemos decir que tiene unicidad causal dicen algunos Gisburg por ejemplo dice Gisburg dice eso el vínculo comienza y termina con la realización de la obra es cierto se persiguen resultados concretos que pueden ser para servicios extraordinarios determinados de antemanos y exigencias extraordinarias o transitorias de la empresa acá vamos a encontrar dos situaciones distintas el contrato de trabajo eventual va a estar establecido está establecido en el artículo 99 de la ley de contrato de trabajo y además también está previsto en la ley 24.013 la llamada ley nacional de empleo el artículo que dice cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos dice la ley tenida en vista por esto es decir hay se saben los resultados que ya van a ocurrir en relación a dos supuestos que esto es lo que quiero llegar a servicios determinados a servicios extraordinarios que son determinados de antemanos o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa una cosa un servicio extraordinario que yo tenga que reemplazar un trabajador por una determinada situación tengo que hacer una actividad extraordinaria en el establecimiento tengo que pintar el establecimiento o hacer reparaciones para la cual no tengo trabajadores para hacerlo porque mi empresa no se dedica a eso o bien puede estar relacionado con exigencias extraordinarias y transitorias que tiene que ver con la actividad propia de la empresa en este caso si yo fabrico tornillos y tengo una demanda extraordinaria de un pedido de fabricar una demanda extraordinaria y que va a durar tres meses cuatro meses no se justifica la contratación de trabajadores en forma permanente y entonces puedo recurrir a esta modalidad de contratar trabajadores eventuales mientras dure esta situación repito artículo 99 de la ley de contrato de trabajo y ley 20 ley nacional de empleo 24 03 artículo 73 y 74 de la ley vayan por allí a buscar con esto cierro la primera parte pero para que tengan concreto entonces en cuanto a la relación de trabajo tenemos dos situaciones una que está dada por el contrato a plazo determinado que es por la duración perdón por la duración o por el sujeto por la duración tenemos el contrato a plazo determinado o plazo fijo artículo 90 91 92 93 94 95 de la ley o bien la segunda de la variante por la naturaleza del servicio el contrato eventual que se celebra directamente entre el empleador y el trabajador ojo con esto después les voy a dar otra posibilidad del trabajo eventual acá es el contrato directamente entre empleador y trabajador sujeto a esta modalidad del contrato de trabajo eventual acá no está no está establecido si es por escrito o no hay algunos que dicen que no lo es yo en lo personal y en lo particular creo que acá tiene que haber un contrato de trabajo el contrato eventual se debe celebrar por escrito y vamos a ver por qué porque lo tenemos que diferenciar del contrato de trabajo eventual a través de una empresa tercerizadora entonces mi criterio es que así como tratando de ser una situación extraordinaria debe justificarse y instrumentarse por escrito igual que el trabajo a tiempo a plazo fijo y la segunda variante relativa a la relación de trabajo con el sujeto la prestación es personal del principio general pero hay un principio excepcional que es una modalidad que se llama el trabajo de equipo artículo 101 de la ley donde ese trabajo se va a prestar en equipo es decir va a haber un coordinador una especie de enlace que organiza el grupo contrata con el empleador y todos tienen relación laboral con el empleador los que están en ese grupo a través de un canal único que es el coordinador pero hay multiplicidad de relaciones contractuales este es un ejemplo los que trabajan una obra de teatro el que organiza la obra de teatro y contrata el grupo que va a llevar adelante la obra si yo quiero contratar una banda musical para que toque durante una determinada cantidad de tiempo coordino con el jefe de la banda o el que coordina la banda y me lleva a la banda y con toda esa banda tengo una relación de dependencia si puede que haya que modificar o se va alguno de los trabajadores o hay que cambiarlo lo realiza a propuesta del coordinador de ese nexo que existe que la ley dice delegado pero no es delegado en términos sindical sino que es el nexo del coordinador simplemente esto fue desde el punto de vista de la relación de trabajo con modalidades me queda la segunda parte de las modalidades que tenemos que hablar en relación a la prestación laboral eso se lo hago en otro módulo que voy a grabar porque si no se hace un punto extenso gracias